Primero en la puerta y después en la venta. Chicos, estamos trabajando. Estamos trabajando. Y este Javi, y este ponelo acá. ¿Más al frente? Mirá la mentira, mirálo. Mirá cómo está bien. Solo mentira. Hoy está el director de fotografías ese canchero. Tienen por amor a vos a una doctora experta en los casos de gente que ha estado en coma, como Mauricio. Empieza a cuidarlo y empieza a meterse en este rollo. Las personas que tienen todo textura muy de médico, entonces son como complicadísimas. ¡Shh! Está bueno, está bueno jugar a... Jugar, jugar. Hacer otro. Si necesitan que los revise, eh, me avisa. ¡Cállate! 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 ¡Cuállate! ¡Gracias!